Rubén Valencia, cortita, a volar espectacular, de Jason pasaba a campo, rival, ahora bloqueaba, volada de sonrisas, a campo, rival esa bola, ahora Rubén Valencia. Excepción ahora nuevamente de Carlitos para Vestruz, hacia el fondo con los antebrazos, curva y brilla, Rubén Valencia, ahora cerraba Moncho Junior, a Vestruz hacia el fondo, va la bola, Culebriz es el del servicio, la recepción de Moncho Junior, Morita nuevamente para Leo, ahora un araleo, ahora un araleo, ahora una flexión de pecho, de Cuchucho al centro. Ahora Leo González, estaba llegando Cuchucho, Culebriz al servicio, perfecto, ahora de Leo, volar espectacular, ahora de Leo, volar espectacular, de Cuchucho, ahora Culebriz, y ella, volada también de Moncho Junior, y su fin. La recepción ahora nuevamente, levanta el servicio para Stinky, cortita, la primera bola de espectacular, de Culebriz, salvaba esa bola, el turno nuevamente ahora para Stinky, ahora hacia el fondo. Bravo, ala de Brilla para Rubén Valencia, bloqueaba ahora Stinky, pasaba a campo, rival, servicio nuevamente para Rubén, aquí estoy, decía Jason. Bloqueaba nuevamente esa bola, ahora Stinky, desde atrás, sonrisas, con mano izquierda. Acá lo vemos calentando a José Barrera, la chile, también a Carlitos, a Lulima, Solís, el Jesús, también es parte del equipo de Celestial. Al centro, perfecto. La recepción ahora nuevamente, levanta para Stinky, lo vio, lo chequeó con el puño hacia adelante. Rubén Valencia, cortita, volada espectacular. De Jason, pasaba a campo, rival, ahora bloqueaba, volada de sonrisas, a campo, rival, esa bola. Ahora Rubén Valencia, bloqueaba Stinky, Jason, ahora esa bola pasaba a campo, rival, sonrisas. Rubén Valencia, nuevamente, bloqueaba Stinky, servicio perfecto para Stinky, cortita. Corretita, no llegaba Cuchucho. Tremas en la Copa Canela 2023. Rubén Valencia, bloqueaba sonrisas, ahora levanta para Stinky, cortita, volada de Cuchucho. Culebrilla, solamente pasa esa bola, en mejor posición para Stinky. Ahora la de espalda, mintiendo. Ahora Rubén Valencia, contra el campeón. Esto puede acabar, esto puede terminar. Todos desde Minnesota, desde Estados Unidos, también para la gente que ama nuestro deporte. Pasaba Cuchucho, levanta nuevamente, cortita. Stinky lo vio, Stinky lo vio. La Chili, levanta esa bola nuevamente. Ahora Rubén Valencia, se abría perfecto. El sonrisa de Stinky, nuevamente, la Chili bloqueaba. Servicio perfecto para Rubén Valencia. Jason, levanta sonrisas para Stinky, hacia el fondo. Desarticulado, pero salvaron esa bola. Pasaba a la bola, pasaba a campo rival Jason Patillo, estaba en la recepción. Stinky nuevamente, se estira. Puede acabar, no. Sonrisa, se botaba al suelo Stinky. Ahora Culebrilla nuevamente. Rubén Valencia. Rubén Valencia. Rubén Valencia.